Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. A nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de régimen político y gobiernos de coalición. En México, desde el año de 1997, se dio la alternancia en el poder y con ello, quien ha tenido la titularidad del Poder Ejecutivo no ha contado con la mayoría absoluta en el Congreso. Es decir, no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para concretar la mayoría de sus propuestas. Por ello, y con el fin de lograr acuerdos que aseguren la posibilidad de que se puedan aprobar una agenda legislativa en común entre varios partidos políticos, es que debemos establecer las reglas para que esto suceda, que existe un mecanismo que garantice la fluidez parlamentaria. Los últimos gobiernos electos en México han sido gobiernos divididos, gobiernos sin mayoría, en donde los legisladores de oposición, al ser una minoría parlamentaria, no podrían incidir en la agenda legislativa. En la práctica parlamentaria, se han dado importantes consensos en temas de relevancia nacional. Con esta finalidad, se logró llevar a cabo la reforma constitucional en materia político-electoral de diciembre del 2013, publicada el 10 de febrero del año en curso. Se incluyó en la fracción decimoséptima del artículo 89 constitucional, la facultad del Ejecutivo Federal para que pueda conformar gobiernos de coalición, en atención a los grandes cambios sufridos por nuestro país en la conformación de los órganos de gobierno, otorgando esta herramienta para mejorar el funcionamiento bidireccional entre los poderes ejecutivo y legislativo. En la actualidad, se observa a nivel mundial una tendencia en la conformación de gobiernos de coalición, derivando de la pluralidad étnica, social y cultural existente en diversos países y en razón de la creciente globalización, la cual conforma a una sociedad cada vez más compleja y que de igual forma demanda una auténtica representación en las estructuras gubernamentales, sin dejar de lado el rumbo y las políticas que deben de dictar los gobiernos democráticamente electos. Compañeras y compañeros diputados, estas reformas ya han demostrado su funcionalidad y viabilidad en la gran mayoría de los países europeos. Llevan más de medio siglo gobernados por coaliciones, sean estas mayorías o minorías, por ejemplo, países como Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, entre otros por mencionar algunos. Los gobiernos de coalición permiten expresar mejor los principales valores de la democracia porque comparten responsabilidades de gobierno con otras expresiones políticas y apuestan al pluralismo político ampliado de esta forma, la base social del gobierno. Con esta reforma, fortaleceremos el sistema democrático porque establecemos la posibilidad de crear mayorías parlamentarias, situando al Parlamento en el centro de la actividad política, otorgando importancia central al diálogo político, lo que da paso a la inclusión de fuerzas políticas minoritarias. Un gobierno de coalición permitirá incrementar la comunicación entre sus gobernados, teniendo en cuenta la presencia de la opinión pública. Es por ello que en la actualidad podemos encontrar en diversas formas de gobierno coaliciones que no sólo se concretan para llevar a un candidato determinado al triunfo electoral, sino que también dicha coalición se refleja en la forma en que se gobierna, atendiendo en todo momento a los integrantes de la misma, respetando sus ideales y planes de gobierno. Esta reforma no es de carácter estrictamente electoral. Sus alcances tienen que ver con el régimen político, en virtud de que introduce innovaciones en las modalidades del proceso de gobierno. La reforma señalada ya es una realidad, por lo que es potestativo del Ejecutivo Federal el poder conformar un gobierno de coalición mediante la suscripción de un convenio y un programa aprobado por el Congreso de la Unión. Ahora bien, la reforma de los artículos 116 y 122 posibilita, al igual que la reforma hecha al artículo 89 constitucional, que los gobernadores cuenten con esta herramienta para optar en cualquier momento con un gobierno de coalición, con uno o varios de los partidos políticos en las legislaturas de los estados, para con ello alcanzar mayorías y consensos. Esta reforma no sólo se basa en un gobierno de coalición, es decir, que se pacte documentalmente, acuerdos mediante un programa de acción gubernamental y consensos legislativos, sino también establecerá la facultad de las legislaturas estatales de ratificar los nombramientos que los gobernadores hagan de los funcionarios que integrarán el gobierno de coalición. Con ello, se obtiene un mejor control institucional al ser aprobados por los Congresos. El staff que conformará el gabinete de la entidad federativa. Se exceptúa de tal ratificación por parte de los Congresos los titulares de la seguridad pública, en virtud de la prioridad y trascendencia que tiene la seguridad nacional para proporcionar una expedita tranquilidad, paz social y condiciones propicias para el normal desarrollo de la actividad económica y, por ende, de la ciudadanía. La experiencia de la pasada elección federal claramente denota que la democracia mexicana ha cambiado y demanda una nueva generación de reformas integrales. Es por ello que urge redefinir la conformación de los órganos del Estado, así como la relación de cooperación y control que deben existir entre estos, evitando la llamada parálisis legislativa causada por gobiernos divididos. Por lo anterior, los integrantes de las comisiones de puntos constitucionales estamos convencidos que la presente reforma dotará a las entidades federativas la opción para conformar este nuevo tipo de gobiernos y brindarle a la ciudadanía una mejor y equitativa representación y con ello consolidar y legitimar gobiernos representativos de sus ciudadanos. Finalmente, termino citando una frase del parlamentarista inglés Douglas Alexander En la era de los países y economías globalizadas como la nuestra, tenemos que encontrar la manera de amplificar nuestra voz y de esa forma estaremos más propensos a ser escuchados. Es por lo que, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presidente de dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado presidente. Gracias.